Este es el estacionamiento de Casa Llana anexo al Ayuntamiento Municipal de Taxco que cada fin de semana y los lunes se convierte en paradero del transporte público mixto de las comunidades de la parte norte de la localidad y que ahora así se encuentra por el paro de transportistas que ha cumplido una semana. Los choferes del servicio público de las comunidades también se unieron al movimiento de premisionarios de la zona urbana y a una semana así se localizan los cajones que integran el estacionamiento y paradero de las unidades. No hay ninguna unidad de transporte dentro del espacio y todo está vacío con excepción de algunos vehículos particulares y el resto libre de automóviles. Todo esto ocurre a una semana del paro de los transportistas en Taxco. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. RTG Noticias, Raimundo Ruiz. D Gracias.